hola hola cómo están espero que estén bien nuevamente estoy con ustedes compartiendo mi receta espero que le guste hoy pues quiero compartir bueno van a pensar que todo el día como camarón pero no esto lo voy a preparar para mañana y yo ya con este este fideos coditos si así se llama creo codito entonces aquí vamos a necesitar cebollas lo voy a poner de 3 cebolla y un poquito de cilantro y el camarón precocido vamos a empezar con con esto la voy a poner a freír junto con la cebolla y voy a poner en la olla donde voy a preparar yo voy a poner en otro hoy porque este sartén no cabe bueno aquí voy a poner a picar mi cebolla y el cilantro y le voy a agregar un poquito de salsa y mis vídeos y aquí tengo una olla esperamos que se seque y voy a agregar un poquito de aceite aquí como podemos ver ya está seca lo voy a agregar un poquito de aceite y luego voy a agregar la cebolla ya la gente en el cilantro buen ser todo mi cebolla la voy a poner a dorar la voy a agregar un poquito de componer porque nuestro vídeo ya tiene sal las cosas y con agua con sal y luego mi camarón precocido así lo compré para estar precocido la puma es tres minutos y luego vamos a agregar los fideos la tapamos en un minuto y luego vamos a agregar los fideos para que se ponga a cocer la cebolla como podemos ver ya está lo deje deje de un minuto solo que se ponga a cocer en mi cebolla y ahora le voy a agregar mi cilantro lo pueden picar a su manera y a su gusto igual que la cebolla la tapamos como unos 15 segundos como unos 15 segundos ok ahora le voy a agregar mi fideos yo la he escurrí para que no tenga mucho agua y si tiene salsa inglesa salsa soya o chile pimienta otra verdura que le guste puede agregar yo le voy a agregar un poquito de salsa soya y luego la voy a revolver así entonces le voy a agregar 4 cucharas de salsa eso es picante lo pueden hacer nada más así con salsita de tomate o con picante como ustedes quieren preparar mi salsa tiene tomate de palo chile manzana o chile caballo como ustedes pueden llamar y la voy a revolver bien así me quedo como pueden ver y la vamos a servir así como podemos ver así me quedo estos camarones el día de hoy con fideos el fideos que usted quiera lo pueden hacer con arroz con espagueti como como guste así me quedo el mío espero que le hayan gustado compartan y suscríbanse muchísimas gracias por ver nos vemos en un nuevo receta con mary pérez